hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente llega desde el país del perú a raíz del evento sísmico que ha ocurrido hace unos días atrás un evento sísmico de magnitud 6.0 ya diferentes especialistas ya diferentes sismólogos están manifestándose y en esta oportunidad advierten que podría ocurrir un terremoto en lima o en el sur del perú este terremoto están mencionando que podría ser de 9 grados y a continuación vamos a dar más detalles que lo que han dicho estos especialistas con respecto a este tema es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente el investigador arequipeño víctor aguilar sostuvo que existe un silencio sísmico de más de 100 años en la zona de lima por lo tanto el sismólogo e investigador arequipeño víctor aguilar uruguaya advirtió que en lima o en cualquier punto del sur del perú se podría registrar en cualquier momento un sismo de gran magnitud superior a los 8.0 y que podría llegar hasta un sismo de 9.0 sostuvo que existe un silencio sísmico de más de 100 años y que esa energía podría desatarse en la costa peruana o en el norte de chile tenemos un silencio sísmico un terremoto grande ocurrió hace 275 años por eso que también se espera un gran terremoto en lima de 8 o 9 grados de magnitud y en el sur del perú también ya han pasado 143 años en la zona de hilo y antofogasta ocurrió un terremoto grande en mayo de 1877 detalló el experto del instituto geofísico de la universidad nacional de san augustín punza agregó que el último sismo de 6.0 registrado en mala en lima era esperado porque en los últimos dos años sólo hubo movimientos telúricos de menor magnitud sabemos el lugar pero no sabemos el día que va a presentarse el terremoto del 2001 sólo abarcó de atico hasta hilo 350 kilómetros ahora de hilo hacia abajo falta todavía que se libere energía explicó aguilar puruguaya este 23 de junio se fueron 20 años del terremoto y tsunami ocurrido en arequipa y que ocasionó graves daños y varios fallecidos es lo que se menciona muy bien amigos entonces tal como indica el especialista menciona justamente que en lima hay ya aproximadamente 275 años que no ocurre un sismo de magnitud 8 o magnitud 9 y por lo tanto entonces la energía se está acumulando constantemente por lo tanto es de esperarse que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de esta magnitud al igual también menciona que en la zona del sur del perú hace aproximadamente 143 años tampoco se da un sismo de gran magnitud por lo tanto también hace hincapié que en la parte del sur del perú también podría ocurrir un sismo de magnitud también superior a los 8 grados entonces amigos hay que estar atentos es lo que está mencionando y es lo que están advirtiendo los sismólogos producto de este último sismo que ocurrió hace unos días atrás se están manifestando los diferentes expertos dando su opinión con respecto a este tema bueno amigos esa era la información que el día de hoy quería compartirte ya estaremos comunicando más en los próximos vídeos nos vemos